Saludamos a nuestro amigo Oscar Larenas con su diario Señal Alternativa que nos trae rápidamente la pepa creo de esta semana, Vamos Perú de Juan Sotomayor va a la alcaldía del Callao, ya no va por Chimpún Callao, esto significa que se rompió Chimpún Callao y ahora se van a enfrentar mutuamente y tiene un candidato para Lima que supuestamente sería Fernan Altuve. Gracias, permiso.